Hola, hola, saludos y bendiciones, esperamos que ahí se conecten las personas, se vayan conectando, bueno, desde este momento les saludamos, somos la familia Halley Roca, mi nombre es Ricky Halley, o Wendy's de Halley, Ryan Halley, Ricky Junior, bueno, en verdad él es el verdadero Ricky, yo me llamo Ricardo, pero desde niño me dicen Ricky, en mi caso, bueno, quisimos compartir con ustedes este live, quisimos compartir un rato de oración y pues, este, interactuar con cada uno de ustedes, entonces vamos a ir a esperar que la gente se vaya conectando, así que, si usted ya está conectado, comparte esta transmisión para que otros también puedan conectarse y compartir con nosotros, vamos a estar haciendo preguntas bíblicas, vamos a estar compartiendo, este, bueno, historias bíblicas, como ahí vieron en la publicación, y ahí está el Pastor Moma, ahí está Indris, Chama, saludos, aquí estamos, aquí estamos compartiendo en familia, saludame a ella, llamada al doctor, bueno, tú también eres doctora, ahí está Yacir, está Cuama, saludos hermosas familias, si no puedo leer bien, tú puedes leer desde acá, no, pero leanlo ustedes también, ayúdenme. Bueno, saludos al Pastor Moma, saludos a Indris, saludos a todos los que se están conectando, a Yorlina, saludos a Yorlina, saludos a Yorlina. Esperamos que estés bien, donde te encuentres, está mi hermano y amigo, Evel Arraga, él está en Argentina, él es de Maracaibo, pero está en Argentina, también es un chavo. Este, bueno, vayan conectándose, ahí dice saludos a Yorlina. Bueno, vamos a compartir un rato, un poquito de todo, vamos a adorar junto a ustedes, está Ruxay Díaz Escaray, está, bueno, ahí dice Ruxay, saludos. Entonces, bien, me gustaría compartir el coro de una canción que el Señor me dio hace mucho tiempo, que creo que puede ministrar su vida cada vez que yo veo el video de esta canción ahí en YouTube. Esta canción, el video me ministra mucho, está mi jefe, don Luis Antonio Álvarez. Hola, saludos. Saludos, don Luis, aquí estamos en familia, quedándonos en casa, pero con propósito, así como lo decimos allá en nuestra congregación, Centro Mundial de Milagros, Pasión por las Almas, como lo decimos también en Unción 106.7, aquellas personas que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, bueno, quedémonos en casa, pero hagámoslo con propósito. Y, bueno, quisimos aportar un poquito a todas las personas que se conectan por medio del Facebook, por medio de las redes sociales y, pues, compartir un poco, este, las personas dicen, bueno, es que hay mucha tensión, hay mucho estrés en medio de la familia, en medio de todo lo que está pasando. Bueno, quisimos, este, compartir este live, este, adorar un poco con ustedes, compartirles palabra de Dios. Este, es lo único que podemos, en esos tiempos, tomar y aferrarnos a eso, es la palabra de Dios, la palabra es la que nos va a levantar. Hola, está Beatriz Pacheco, está Nicolás Bea, está Milton Antonio Betancourt Gómez, saludos y bendiciones. Bueno, como les comentaba, hay una canción que se llama Todo Está Bien, solo voy a cantar el coro, dice Ricky Jr. antes de salir de la cuarentena, antes de la cuarentena era flaco. Está gordito, tiene ya cachetes, sí, no, hombre, se está comiendo todo este hombre. Dicen que ansiedad, ansiedad, no. Bueno, esta canción espero les ministre, dice, Todo está bien, tú me lo has prometido y sé que eres fiel, todo está bien. Diga conmigo, porque todo está bien, tú me lo has prometido y sé que eres fiel, todo está bien. Diga conmigo, porque todo está bien, tú me lo has prometido y sé que eres fiel, todo está bien. Diga conmigo, porque todo está bien, en tu palabra descansaré, que todo está bien. Diga conmigo, porque todo está bien, de tus promesas no dudaré, tú has prometido guardarme y siempre guiarme. Digo conmigo, porque todo está bien, de tus promesas no dudaré, tú has prometido y sé que eres fiel, todo está bien. Así es, como lo dice el coro de esa canción, es una canción que, como les contaba, me ministra mucho, en la cual participó mi hermano que está escribiendo y saludando también, Juanca Delgado, compañero, compañero de nuestra iglesia, también es un muy buen amigo, esposo de Ania, papá de Martín. Bueno, sí, ustedes pueden visitar mi canal de YouTube y ver el video, espero que les pueda ministrar. Y ahí está mi madre en Costa Rica, María Zedano, esperemos que tú también estés pasando súper bien, junto a tu esposo, tu hija, saludos también a John Wilder cuando tenga la oportunidad de ver este video. Ahí está Juanca, yeah, Jocelyn Sánchez, también la saludamos desde acá. Y bueno, no sé si Ricky, Ryan o Wendy quieren compartir algo, saludar, enviar un saludo ahí. Hola. Hola, saludos de mi esposito, dice. Está encerrado. Sí. Bueno, queremos mandarle saludos a todos ustedes y pedirles que se unan con nosotros. Primero, para adorar al Señor. Y segundo, para poder compartir en familia, porque aunque estemos en casa, nosotros siempre oramos por cada uno de ustedes. Siempre los tenemos en nuestro corazón, a los que conocemos y a los que no conocemos. Siempre le pedimos al Señor que traiga producción a sus casas. Amén. Que traiga salud a sus casas. Que en estos tiempos que están pasando, busquen al Señor con fuerza, porque Él es el único que nos va a llenar y nos va a dar respuesta en todo tiempo. Amén. Mi sobrina. Mi sobrina. Mi sobrina Lorena. Mi sobrina Lorena. Y les pedimos que nos digan por favor, ¿dónde nos están escribiendo? Si nos están escuchando bien, porque a veces la internet falla un poco. Y que se unan con nosotros porque queremos compartir con ustedes. Está también Roy Mazano, Albaluz. Está, bueno, ya digímosle, está mi sobrina Lorena. Permíteme, para regresar acá. Está Genesis Moruga, la chama. ¡Hola, chama! Saludos, está Ivette Paiva, está Uriel, está Alan Felipe, está Cruz Ricardo Mitocayo, y es Beatriz Pacheco. Saludos de parte de Javi y Mari. ¡Ay, saludos! Saludos. Estén ahí pendientes que vamos a hacer preguntas y esperamos que puedan contestarlas. Ayudarnos a contestarlas también. Exacto, exacto. Ustedes igual pueden hacer preguntas. Vamos a compartir. La idea es compartir. Y pues, obviamente no tapar el sol con un dedo, pero tener esa tranquilidad y esa confianza de que papá está al control. A papá esto no le tomó por sorpresa. Ya papá sabía que todo esto iba a pasar. ¿Quién es papá? Nuestro Dios. Ya Dios sabía que todo esto iba a pasar. Pero lo bueno de todo esto es que Él está al control. Amén. Así que, tranquilo, que a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Y que yo sepa, mi papá no miente. Que yo sepa, Él no miente. Él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él nos dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Eso es un tesoro que podemos encontrar en la Biblia. Y que, bueno, son palabras que podemos estar repitiendo estos días que llega mucha incertidumbre, llega mucha duda, llega mucho temor y todo eso. Pero ahí tenemos la palabra de papá que nos da fuerza y nos da esperanza. Ahí está también mi concuñado Pastor Rafael Mogollón. Está Caballero del Golgota también. Hola. Hola, Gaby. Hola, Rafa. Hola, Gaby. Está Michael Agüero. Está, a ver, a ver, Rosa. Abelárez. Está, me dice el Pastor Rafael, saludos a la familia. Dice Génesis, hola, saludos, estamos aquí conectados. Michelle Peña también está conectada. Dice Gaby, hola precioso, saludos. Hola. Sí, yo. Gaby la niñera. La, 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 la que se aguanta Ricky a raya. A veces cuando. Cuando salimos a ministrar. Nos toca salir a ministrar, pues tenemos el privilegio que sea Gaby. Gaby es una persona que, una persona de Dios, consideramos que es una persona de Dios. Ahí está la pastora Andrea Retondo desde Argentina. Saludos, pastoras, bendiciones. Saludos. Este, está Rawdy. A ver, sí, está Rawdy Cintia. Saludos, bendiciones. Esperamos pronto poder volver a compartir con ustedes. Y bueno, este, la idea es que podamos compartir, hacer preguntas. Bueno, ¿qué tal si cantó un coro más que quisiera compartir con ustedes? Este, es una canción que compuse para un amigo y él la grabó. El amigo se llama Vlad Rosales, esta canción. Voy a cantarles el coro. Este, dice. Solo confiar que todo está bajo control y todo lo que he permitido hoy es parte de un propósito. Confiar que todo está bajo control y todo lo que he permitido hoy es parte de un propósito. Confiar que todo está bajo control y todo lo que he permitido hoy es parte de un propósito. Solo confiar. Ok, yo quiero que usted lo repita ahí conmigo. Solo confiar que todo está bajo control. Solo confiar. Y todo lo que he permitido hoy es parte de un propósito. Confiar que todo está bajo control y todo lo que he permitido hoy es parte de un propósito. Solo confiar. Solo confiar. Solo confiar. Bueno, que la verdad ni nos ponga un comentario ahí, que nos ponga un comentario. Bueno, ok, yo quiero comenzar con las preguntas. A ver, es para compartir, no es para contender ni nada. Es para compartir y, bueno, aprender a su vez acerca de historias bíblicas. Ok, yo quiero que las personas ahí nos coloquen de varias historias bíblicas que podemos tomar, varias historias bíblicas que mencione dos hermanos. Bueno, a ver, Ryan. Caín y Abel. Ok, Caín y Abel. Esa es una de las historias bíblicas que menciona dos hermanos. A ver, todos pueden participar, ¿verdad? Moisés y Aarón. Ok, Moisés y Aarón. O Wendy también puede decir. Jacob y Azaú. Ajá, Jacob y Azaú. Este juego no estábamos jugando temprano, pero la verdad yo perdí exactamente y no me acuerdo cuál era la respuesta, pero por favor ayúdenme. Ok. No se me olvidaron. Ok, ok, ok. Ok, van tres historias. A ver, compártanos ustedes una historia de la Biblia. Ah, mira, Jacob y Azaú. Ah, mira, Jacob y Azaú. Gracias. Bueno, es que Ryan dijo eso. Ajá. Van tres. Caín y Abel. Jacob y Azaú. Michelle dice David y Azaúl. Sí. David y Azaúl. David y Azaúl no eran hermanos. No, yo tengo una. Absalón y Salomón. Absalón y Salomón sí eran hermanos. Yo también tengo una. David y Azaúl. 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 Mical, la esposa de Jefe de hoy ¿Cuál? No, no, pero te voy a decir No, hombre, ok, hay historias Bíblicas que tampoco Que no mencionan Que no mencionan Nombres Por lo menos la La historia de José tenía dos hermanos Sí, José tenía dos hermanos, pero digamos Las historias que podemos encontrar En la Biblia Que se encuentren dos hermanos Dos hermanos, así que bueno Compártanos ahí Este ¿Cuántos van? Estaba muy bueno Vamos otra vez, ¿cuántos van? Este, Caín y Abel Dos Jacob y Saúl Jacob y Saúl Jacob y Saúl, ok ¿Dónde están mis hermanos? Salomón y Atsalón Ajá, Salomón y Van cinco Van cinco ¿Cuántas son? Ajá, hay una Isaac Ahí está Gustavo, Araya, Molina Saludos, chamo De este buen día Esperemos que estén súper bien Ayúdanos ahí con esta respuesta Estamos buscando historias bíblicas Voy a apagar este micrófono Porque se escucha según el eco Ok, listo Este, estamos buscando historias bíblicas Donde menciones dos hermanos Si, Moisés y Aarón Ya, ya está Ok, van, ¿cuántos? Cinco o seis Como seis Cinco Ok Santiago y Jesús Dice Beatriz Ok Santiago y Jesús Ok Si pudieran también Compartan Un versículo Este, donde Donde se encuentre Este Que era hermano De De la persona Ok Está Milena Castro también Saludos Milena Saludos Saludos Y este bar está José Eliezer Chamo Se te extraña Un montón Tenemos que pasar por allá pronto Ok Está José y Benjamín El comentario de Del pastor Rafael Mogollón Ok Donde se encuentra Donde se encuentra ese José y Benjamín Ok Ellos eran dos hermanos Este De hijos de 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 Jacob De Jacob Ok Pero Esa familia era grande Ok La idea es buscar La historia Donde Ahí está Yasmili La princesa Yasmili Ale Está mi sobrina Hermosa Saludos Ahí a Ashley A Sabrina A Nady A Raven A Jackie Bueno a toda mi familia A mi familia que está ahí en Texas Bueno estamos compartiendo Sobre historias bíblicas Donde menciones Dos hermanos Que no pase de dos hermanos Este Obviamente Hay historias bíblicas Que hay hasta dos En la tribu Y todo Pero Este Dos Este Está Lea y Raquel Buenísima Beatriz La dijimos Aron y José Si Ok Luis Villalobos Saludos Y este Bendiga Esperemos Que esté súper bien Saludos a tu esposa Y también al pastor Gerardo Ok Freddy y Meli Que necesitas Que ocupa Ok Yo ocupo Que usted me diga Este Dice Vos y yo Somos hermanos Sí Pero no estamos En la biblia Bueno Caín y Abel También están Bueno Ya está En la lista Saludos a Cristian Cordero Que también está Omar Aguilera Este Chabelita Quintero Desde Panamá Dios te bendiga Chabela Hola Chabela Saludos No sé los nombres De los hijos de Idacar Pero los hijos de Idacar Pero yo soy el hermano Sí claro Ok Este Dice Evel Evel Árrega Dice Sansón y Caleb Ok Pero búscanos el versículo Compártenos el versículo Ahí Este Bien A ver ¿Cuántos más? Una más fácil ¿Cuántos? No No Si estamos ahí No Pero no No se la podemos pasar Tan fácil Bueno Está Marta y María Eran las hermanas De Lázaro O sea Son tres Está también La hermana Arlene y Fonseca Saludos y bendiciones Estamos compartiendo Acá Pedro y Andrés Pedro y Andrés Sí sí Pero está buenísimo Yo dije en la mañana Yo dije Pedro Entonces te recuerdo Ok Ok Compártanos más A ver Este Está Pedrito Ve con Monterrosa Silva Este chamo Es compa mío Es mi hermano Mi amigo Desde allá De Ciudad Ojeda Venezuela Desde Venezuela No sé si estás en Venezuela O estás En Colombia Pero bueno Saludos a la familia Saludos a tus familias Espero todos estén bien Y que la mano de Dios Les esté guardando En estos tiempos Amén Dice Leticia De la soda Fuerza roja Eso Vamos a pasar Este Muchísimas gracias Igualmente a usted A su familia Este Dice Dale Ricky Bueno ese era un grito Que tenía Bacon En las canciones Que grababa Cristian David Orellano Ajá Dice Levi Y Judá Pero ellos eran Este De los 12 Ok Recuerden que Tienen que ser dos Dice Génesis Jaja Pero también Moisés y Aarón Tenían una armada Que se llamaba María Tiene razón Está buena eso Estamos aprendiendo Está buena esa Este Saludos a Lester Salazar Nos está viendo Desde San Francisco No San Francisco De San Parado De San Parado Pero no sé si De San Francisco Creo que es Calle Payas Bueno Ahí saludos a Lester Este Oclis y Pines Ok Compártanos también Porfa Donde está eso Ok Y Los nombres Que ustedes nos están poniendo ahí Jacob y Esaú Nos dice De Ruth Zay Díaz Escaray Ok Los nombres que usted nos está poniendo ahí Compártanos Este Dice Gaby Obéndiz y Gaby Si Pero no están en la Biblia Jaja Bien Compártanos Este Ok Por lo menos La historia de Caín y Abel Está en Génesis Ok Compártanos Donde está Y en que parte de la Biblia Se encuentra Este Donde menciona Esos dos hermanos Que usted está poniendo Ahí Yo tengo una Bueno Esto no son más hermanas Saludos ahí a la pastora Carla Saludos pastora Yo tengo una Las esposas de Jacob Las dos eran hermanas Ay Las de Ok Pero donde está Las de Los hijos de Noemi Sí Que uno se murió Sí Que los dos se murieron Ah Pero tú sabes el nombre Y en que parte de la Biblia está Diga el nombre Ayúdenme 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 Donde está Y ahí es donde está Ok Por lo menos el libro Donde se encuentra Ok En este Bueno en el que acabo de decir De las esposas de Jacob Están en Génesis Ok Compartan ustedes ahí también Si es correcto O es falso Es falso o es correcto Compártanlo ahí también A ver Vamos a seguir leyendo aquí ¿Dónde está usted? Bueno Mientras nos ayudan Vamos a enviar saludos Fernando Solera Saludos Dios te bendiga Está Anthony Castro Este dice Dice Leticia Rodríguez que el 6 de mayo cumpleaños Entonces que le cantemos cumpleaños el 6 de mayo Claro que sí Dice Obeilis Ya saludo a la nani Hola Mi hermana Hola Mi hermana es así Hola Chao Ok Nos comparte el pastor Rafael Dice Este Los hijos de Raquel José y Benjamín Si Está en el libro de Génesis Acabas Si Exacto Oh Cierto Ellos dos eran Eran hijos de la misma madre Ajá Y tienes razón Está buenísima Está buena Es un punto a favor Ajá Es correcto Bien Este Nos saluda Juan José Pernalete Mi hermano Ricky Saludos bendiciones Hermanazo Cuéntanos Donde te encuentras Si estás en Venezuela O donde estás Este Y al final de De este live Quisiéramos compartir Con ustedes Bueno Más que compartir Orar junto a ustedes Y pues Orar Dar una palabra Si compartir Ah Malón y Kelión Malón y Kelión No pero Este está buscando En el buscador Hermanos Permiso Ellos también Están buscando Está bien Está bien Ok Vayan buscando Es que no estamos viendo Pero ellos también Están haciendo trampa Los todos somos hermanos Carito Mora Saludos Y este bendiga Ana Acosta Está buena Rafa Está buena Ok Chamo Compartinos más A ver Bien Bien Génesis Morua Dice Los hijos De Amran Amram Arom Moisés Y María Los hijos de Arom Los hijos de Li Ah Los hijos de Li Está buena Está buena Está buena Ok Sala 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 Este Hay una parábola Se puso los lentes ¿Sabes? Turn down for work Yo le digo Bien Este De los hijos Este Del hijo pródigo El y su hermano Eran dos Según menciona la Biblia Este Aunque no menciona Los nombres Hegel y Zacarías ¿Quién? Hegel y Zacarías Eso ya lo Dijeron por acá A ver A ver A ver Es de ahí O sea Creo que estás haciendo Emelie y Mariela Sí Están haciendo trampa Porque está buscando ahí Mami Ponen el buscador Y le sale el amigo Que si podía Obvio Obvio Salto aquí Mami Dijo que si podía Ay Dijo que podía Ay Señor Ay Este dice Beatriz Genesis 29 16 Raquel y Lea Eso es cierto Raquel y Lea Trampa Trampa Ya agarramos a Raya Raquel y Lea Yo tengo una pregunta La trampa se la hicieron aquí A Jacob A Jacob A Jacob A Jacob ¿Por qué le hicieron la trampa? ¿Por Jacob? Pidió la menor Y le dieron la mayor Le dieron la mayor La trampa se la hicieron ¿Por Jacob? Ay señor Bueno Este Dice Génesis Los hijos de Lee Eran tres también O Bueno Hay que buscar eso Y compartirlo también Natanael y Felipe Cierto Eran discípulos de Jesús Este Recuerdo Este Una parte de la Biblia Donde Felipe Le dice a Natanael Mirá Ricky Eso no está en la Biblia Eso no está en la Biblia Sí que no está en la Biblia No vamos a hablar Pero no No O sea el nombre En nuestras oraciones Pedimos a Dios Que estuviéramos en el libro De la vida Así que Está bien Sí está bien Pero el nombre No El nombre Este Bueno Si Natanael Le dijo a Felipe Mira Podrá salir algo bueno De ahí De Belén Y La respuesta De Felipe Para Natanael Su hermano Fue Ben Y Ben Este Ok Buscamos ahí Dice Núria Santiago Y Juan Dice que eran Apóstoles Cierto Era Juan Cierto 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 Está bueno Esto Acá un amigo Dice Michael Barbosa Omar Aguilera Dice Los hijos De Noé Noé Sem Cam Y Jafé Uy sí Los hijos De Noé Sí Exacto Ahora Pero Son más de dos Son más de dos Ah Tienen que ser dos Son No son dos Ah Pero está difícil Serían dos Serían dos Ahora Este Compártanos ahí Anécdotas De Estos dos hermanos O sea Este Digamos Caín y Abel Caín y Abel Este Ok Una anécdota De Caín y Abel Que marcó Este La historia Que Caín marcó A Abel Por Como una piedra Porque Tenía envidia De que sus ofrendas Fuera mejor Que las de Abel Ok Que sus ofrendas Fuera aceptada Este Bien Estamos en eso Ahí Compártanlo Compártanlo Y Aarón Y Aarón El conflicto ¿Cuál? Que Moisés andaba hablando con Dios En una montaña Y la gente le pedía A la hermana de Moisés Que La gente le pedía Que hicieran un Dios Y entonces Cierto 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 Bueno Si Yo me imagino Yo me imagino Que Moisés Tuvo que haber enojado Demasiado Con Aarón Porque Si lo dejó a cargo Y si lo dejó a cargo De algo Y Prácticamente Ocurrió Un desastre Porque Fue como que Yo le digo Arriba Fue lo que pasó Abajo Ok Este Dice El pastor Rafael ¿Cuál es mi premio? Yo no he fallado Bueno Este Al final De la transmisión Vamos a decir ¿Cuál es el premio? A ver Un heladito Bien Este Está La teacher Evelyn Segura Saludos Y bendiciones Esperemos Que también Estés súper bien Se encuentren súper bien Está también Anita A ver Jacob y Esaú ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Que Jacob Le dijo a Esaú Que le enviara Su primogenitura Con un plato En el Texas Por un guisado Porque Esaú se iba a morir De hambre Así que Le dio la primogenitura Y después Jacob Fue a que mi papá Le diera la bendición Y Esaú Quería matarlo Pero cuando se encontraron Se abrazaron Está buena Está buena esa Está buena esa Ok Compártanos Compártanos Dice Carito Mora Dice Chamo Hola Saludos y bendiciones Carito Mora Richard Trompeta Este bicho Come bastante Espagueti En la madrugada Come bastante pasta En la madrugada Se acuerdan En el estudio Allá en Venezuela Así es que Vivimos tiempo Cuando yo todavía No estaba casado Y nos metíamos A hacer música Hay una canción Que se llama Mi esperanza Y en ese Entonces La estábamos grabando Entonces Este Nos pegó el hambre En la madrugada Y bueno Fuimos a la cocina De mi casa Y había solo Espagueti Y queso Y salsa rosada No habíamos comido Después que probamos Eso ya todos los días En la madrugada Esa era la comida Preferida de nosotros Y ahí está Richard Este Trompeta Richard Márquez Saludos ¿Te conectas también? Esta Wolfan Pantoja Tremendo Adorador de papá Chamo Estamos compartiendo Aquí sobre historias bíblicas Él se está riendo Rafael Porque también pasó Varias madrugadas Compartimos Más Anécdotas Mira que Un montón De anécdotas Que compartimos Ahí en el estudio Este Dice Richard Jaja Para que sepáis Bueno Este Compártanos ahí Seguimos con la misma Pregunta Yo quiero hacer una pregunta Yo tengo una pregunta Yo tengo otra Responda ¿Dónde fue O en qué libro fue Que ocurrió El milagro Cuando el señor Hizo encender El maná Del cielo? Ah, yo creo yo Ya, ya Un ratito Para que contesten ellos Y luego contestamos Nosotros A ver 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 Buenísimo Buenísimo Estuvimos En live ¿Cuál? ¿Cuál? Hecho 16 Ok Rápidamente Compartamos Un versículo Bíblico Un versículo Bíblico Saludos a Luis Daniel Osorio Ahí está mi hermano También de infancia De la iglesia Le olamos De Medellín Saludos amigos Te bendiga mucho Saludos a tu esposa A tu profes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le olamos Saludos Chamos De este bendiga Espero esté súper bien Bien Estamos compartiendo Este Sobre historias bíblicas Juegos bíblicos Este Aprendiendo también Porque No lo sabemos todos Seguimos Este En el aprendizaje Seguimos Todo Hecho Hecho Está bien Está bien Yo creo que O el audio Está llegando Un poquito atrasado O Yo esperaba Que la respuesta No No Están conectados Están conectados Tengo una pregunta ¿Quiénes eran los que andaban Con Jesús En las cruces? Ladrones Ah Ladrones Teadores O algo así No pero ya Díte la respuesta Ladrones Ladrones Pero si Era ladrones Pero si Ya digo la respuesta Está buena Ok Compártanos ahí Un versículo Está Mauros y Fuentes Dios te bendiga Mi hermano Dice Querido Ricky Hale Saludos desde Argentina Para tu hermosa familia Muchísimas gracias Este Recuerden cada vez Que el Señor nos ponga En su mente En su corazón Orar por nosotros Este Dice Wolfgang Pantoja Isaías 26 3 Tú guardarás En completa paz A aquel En cuyo pensamiento En ti Persevera Ese es un versículo Que en esos días Este Nos ha dado mucha fuerza Y nos ha alertado A estar pensando O a hacernos la pregunta ¿Qué estamos pensando? Porque muchas veces Nos podemos Quedar en pensamientos Negativos De hecho Hay un estudio Que dice que Este La mayoría de pensamientos Que el ser humano Tiene durante el día Son malos pensamientos Son pensamientos Negativos Pero Este versículo Que nos comparte Mi hermano y amigo Wolfgang Pantoja En Isaías 26 3 Dice Porque tú guardarás En completa paz A aquel En cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Yo les invito Bueno Este Aprovecho La oportunidad Para invitarles A confiar en Dios A pensar Siempre En Dios Ok Este Samuel 4 11 Ok Mentira Los hijos de Dije Si eran dos Ah Te revisiste a dudar Pero está bien Porque No estaban seguros Si eran dos Si eran dos Este Dice En primera Eso se encuentra En primera De Samuel 4 11 Dice Génesis Te está ayudando Ángel Te está ayudando Ángelito Si ¿Cuáles son los cuatro Evangelios? Bueno Colóquenlo ahí ¿Cuáles son? Mateo No, no, no No, no Pero que contesten Ahí Bien Dice Nuria Trejos Mateo 18 20 Ah Si Porque están contestando Lo que tú preguntaste Sobre los versículos Sí Este Bien Dice El comentario De Nuria Mateo 18 20 Porque Donde se reúnen Dos o tres En mi nombre Ahí estoy yo Está buenísimo Está buenísimo Amén Amén Creemos y sabemos Que por Medio de este versículo Dios está En este lugar Dios está en el lugar Donde usted está Porque Habemos Cuatro personas Aquí Más de dos personas Y junto con ustedes Sumamos más personas Entonces Amén Sepamos y tengamos la confianza De que Dios está En medio nuestro Está Waldo Méndez Saludos Mano Felicidades Y saludos Este Mi esposa Dainez Y mis tres hijos Dios te bendiga Dios te bendiga Espero la estén Pasando Súper Súper Hiper Mega Ultra Bien Dice Ganadora Dice Wolfram Bandojas Ya te respondió Ahí la pregunta Mateo Marco Lucas Y Juan Buenísimo Buenísimo Esos son los tres Dios También Saludos Saludos ¿Cuál fue la última cosa Que dijo Jesús? ¿Cuándo? ¿Qué dijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué dijo? No No O sea Vamos a esperar que la gente conteste Le está haciendo una pregunta Vamos a esperar que ustedes Este Contesten Una pregunta fácil ¿Qué es el Pentateuco? Está preguntando Este Ángel Yo creo que es Ángel El que está preguntando Bueno O Génesis Bien Está Ángel Pero con el nombre en Facebook De Génesis Ok Bien Vamos a responder la pregunta Que mi hermano Ángel Está diciendo Una pregunta fácil ¿Qué es el Pentateuco? Saludos a Christopher Ortega Dios te bendiga Ayúdenos Porque yo la verdad Eso no me la sé Eso no me la sé Eso no me dé en la mano Está Mi hermano Don Rafa Gamboa Peña Bendiciones Saludos Estamos acá compartiendo Sobre historias bíblicas Sobre Versículos bíblicos Estamos compartiendo acá Y esta transición No es tan formal Es para que ustedes Compartan con nosotros Exacto Los enseñen Y nosotros Los conozco Mira dice Ja 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 Si soy Ángel Por el carito Los conozco Siempre se han ido Donde Fred Chamos Saludos Dios te bendiga Esperemos Que estés Muy muy bien Saludos a tu mamá A tu hermana A toda la familia Andrea Fallas Barbosa También está Compartiendo con nosotros En este live Bien Yo tengo otra pregunta ¿Quién es el que? Pregunta Pentateuco ¿Qué es el Pentateuco? ¿Wolfan dónde estás? Él está 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 en Venezuela Si no me equivoco Él está en Venezuela Jordan Josué dice Antes que Jesús muriera Dijo Sus últimas palabras Y fue No lo voy a decir Para que bueno Ya ustedes lo están viendo ahí En el comentario De Jordan Josué Dice Consumado es ¿Verdadero o falso? Falso ¿Qué dijo? Él y la vas a matar Ah Yo sé que sí dijo eso Pero no sé cuál fue el orden Si fue No No pero la respuesta La respuesta de Jordan Creo que sí No pero la respuesta de Jordan Si es cierto Si exacto Hay diferentes versiones Pero este Si Estoy de acuerdo Con la respuesta De Jordan Dice Consumado es Bien ¿Quiénes están de acuerdo con Jordan Que las últimas palabras Que Jesús dijo en la cruz Antes de morir Fueron Consumado es Que lo dice Nuestro hermano Jordan Josué O fue Elí elí Lama Zabatán Que es Pensé que de los hermanos La última palabra Ahora Este Evel Larraga Nos dice Su versículo dice Los sabios Ok Proverbios 21 20 Dice Los sabios Tienen riquezas Y lujos Pero los necios Gastan todo Lo que consiguen Está bien bueno Me ganó Jonathan Jordan Jordan Adiós Decía Todo está cumplido Cierto Cierto Ok Dice Irene Saludos Irene Yo salía Este Saludos Ricky Cuando grabamos De nuevo con Tierra de Adoración Mi hermanazo Para mí Sería un privilegio Un placer Este Esperemos en el tiempo De Dios Que Dios Bueno yo sé que Canciones hay Este Canciones hay Pero bueno Esperemos que sea El tiempo de Dios Y ya Dios De luz verde Para que Le entremos Con fuerza a eso Claro que sí Estoy para servirles Este Manos de Venezuela El popular Happy Dice El portero Happy Yo sí te hice Varios goles Panita Está Andreina Andreina Méndez Mi hermano Diosito te bendiga Amén 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 Igualito a ti Igualmente a ti Andreina Saludos Hasta donde estés En este momento Rita Belén Dice Son los cinco Bueno esta respuesta Es para Ángel Álvarez Te responde Rita Belén Dice Son los cinco Primeros libros De la Biblia Los Pentateucos Ok Tengo una pregunta ¿Cuáles fueron los milagros de Jesús? Ay, incontable ¿Cuál? Eh, que Jesús salió a la sogra de Pedro Ah, que estaba con fiebre Que estaba con fiebre y la sanó También salió a el que estaba Ay, que lo llevaran por un techo Para el panalítico de Pedro Ya llegó Bueno, son incontables Son incontables Los milagros que Jesús hizo Y bueno El más grande De todos los milagros Que Jesús hizo Fue el milagro De salvación Para dar una salvación A ti que nos estás mirando Y a nosotros que estamos acá También Las últimas palabras De su volcán A ver, a ver Bien, voy leyendo ahí En orden Dice Nuria El Pentateuco Lo forman los primeros cinco libros De la Biblia Así es Así es Está también el pastor Juan Rubio Saludos pastores Dios se bendiga Saludos a toda la familia Este, ahí también estamos viendo Videos que ustedes Están compartiendo Y bueno Este Dice la palabra Que la mies es mucha Más los obreros Son pocos Rogada al Señor de la Mies Que envíe obreros A su hija Estos son días Que más bien Tenemos que orarle a Dios Que muchas personas Se animen A hacer este tipo de cosas Que muchas personas Se animen a hacer live Bueno, a mí me cuesta un montón Este Mi esposa Bueno, si Si me carga Ricky Vamos a hacer live Vamos a compartir algo Si Dios pone algo En tu corazón Vamos a compartirlo Y es cierto Hay muchas personas Que están sedientas Que están hoy día En confusión Que hoy día Están bajo temor Y que necesitan escuchar La palabra de Dios Que Dios pone En su boca Y en la nuestra Así que bueno Este Mientras tenga usted Una oportunidad De compartir Palabra de Dios Con otras personas Yo sé Que va a alegrar El corazón de Dios Y eso es La voluntad de Dios Es predicar También nosotros Que nos animemos A predicar el Evangelio Y eso es para ustedes También Claro que sí Porque ok No somos pastores No somos profetas No somos evangelistas Pero el Señor Nos dio un llamado Nos dio un llamado A todos Que tengamos Que predicar el Evangelio Es un ministerio Que todos Lo tenemos Entonces Si estamos en santidad Le somos fiel al Señor Porque cada quien Nos conocemos ¿Verdad? ¿Por qué no abrimos Nuestra boca Para llevar la palabra Para llevar Este Un mensaje de paz A aquellas personas Que lo necesitan Y yo pienso Que estamos En tiempos Muy difíciles Estamos en tiempos Muy complicados Terrenalmente Y que hay personas Que necesitan Necesitan Escuchar Un mensaje poderoso Que tal vez Como ya tú Lo tienes tan guardado En tu corazón Y andamos caminando En la gloria del Señor Nos sentimos muy bien Pero hay personas Que tú te pones A escucharlo Y están pasando Por situaciones Difíciles Súper difíciles Que solo un mensaje Una palabra Algo que el Señor Deposite en tu boca Para dárselo A cualquier persona Que lo necesite Vea Le va a cambiar Toda la vida A esa persona Todo Todo Porque cuando el Señor Toca Cuando el Señor Toca El corazón El alma De una persona Lo cambia todo Amén Amén Así es Bien Seguimos Este Leyendo acá Los mensajes Dice Saludos El Pastor Juan Rubio Este Dice Jeremy Esquivel Los teólogos Los llamaron Así Los cinco primeros libros De la Biblia En hebreo El Torah Es cierto Es cierto Es el Torah Que es lo mismo Que el Pentateuco Ahora Este Dice Wolf Los libros Que Moisés Escribió Oh Dice La pastora Que cantemos Con los niños Claro que si En un momento Vamos a cantar La esposa El Pastor Juan Rubio Ah Hola Pastor ¿Cómo está? Hola Dice Hola Aquí estoy Soy Génesis Pero desde el Facebook De Angel Alvarez Bueno Les cuento Ellos son esposos Este Bien Dice Wolf Las últimas palabras Fueron Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Está también La hermana Patri Saludos y bendiciones Dice Hola Teresita Gómez Dice Saludos y bendiciones Está Ariel Viloria Un gran abrazo Mi hermano Saludos a tus hijos Hermosos Mi bella esposa Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Chama Nos dice Andreina Este A ver Dice Jeremia Escribe Luis Álvarez Mucho pollo De KFC De California Donde Donde Es cierto El pollo Bueno Es una De las comidas Preferidas El pollo frito De KFC Les tengo Una pregunta Ok Ok Ya casi Ya casi Guárdala ahí Voy a Terminar De saludar A las personas Dice Evelyn Arraga Dice Me debes El reto Cierto Cierto Muy pronto Ahí está Aura Está Aura Dios te deliga Espero estén bien Saludos a Rajesh Gracias por todo Ok Este Bueno Dice Erika Natalia Hola Ricky Hola Ricky Saludos Este A ver Christopher Ortega Saludos Extrañamos Ricky A tu familia De Costa Rica Generación de campeones Ah Saludos Calidad Esta congregación Este Impresionante Yo bueno Bueno yo amo Yo amo Yo amo esa congregación Porque los jóvenes Están super activados Me encanta Si en realidad Acá en Costa Rica Bueno es una de las cosas Que nos atrajo la atención De Costa Rica Aun estando en Venezuela Este De lo Lo metido Que están Este Muchas congregaciones Este Sedientos De buscar la presencia De Dios Y esta es una de esas iglesias Que bueno Nos impresiona En realidad Este La juventud Como está Sedienta Entre muchas Otras congregaciones Que hemos visitado Para ir a ministrar Este Esta es una de ellas Generación de campeones Saludos a todos ellos A Pastor Hartman Y bueno A sus hijos también A la esposa Y a todos los muchachos Del ministerio Generación de campeones Saludos a la A la Alisa Si dice Soy la hermana De José Manuel Lenuco Papá Claro yo sé Dice Calé También está Compartiendo con nosotros Hey tengo una pregunta No es de la Biblia Pero me gustaría saber Cómo han pasado Estos días De aislamiento Qué han hecho En su casa Yo Bueno En mi parte Yo voy a compartir algo A mí mi Mi Como Amor Lo que más me cuesta Es hacer comida Si Esta mujer está que araña Las paredes Y yo Demasiada comida Lo que más me cuesta Es hacer paredes Ya no sé Que inventarme La verdad Yo le dije Yo no voy a cocinar hoy Y mi esposa Empieza a comprar Pizzas Y cosas Claro En ¿Cómo se llama Esa pizza mi amor? Porque no Porque no todo La podemos comprar ahorita Pizza No pizza Entonces me gustaría saber Cómo la han pasado En la cuarentena Que les gusta Que les ha gustado Que no les ha gustado Que han compartido En familia Y esperamos su respuesta Mientras seguimos Leyendo Ahora Gloria a Dios Hay mucho fuego En su familia Wendy Una gran mujer De fe Gloria a Dios Muchísimas gracias Ahora Y tú también Ahora Eres una bendición Así es La pastora ahora A ella no le gusta A ella no le gusta Que le damos pastora Pero esa mujer Cuando habla Es fuego Lo que bota Juan Carlos Bendiciones Ricky Cindy García Nos dice amén Wolfgang Nos comparte Otro versículo Biblico Que bueno Este Es puntual Para estos tiempos Dice En el mundo Tendréis aflicción Pero Confiad Yo he vencido El mundo Dice Juan 16 33 Este versículo Nos dice En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido El mundo Dice Sharon Samora Bueno Ahí está Sharon Samora También Está Bien hija Soy yo Los amo hija Eres una Bellura Soy la pastora No saluda La pastora Arti Artica Ah mira Está Don Douglas Douglas Chamos Saludos Ahí nos vemos Este Mañana Dios mediante Mañana Conéctense Vamos a estar Transmitiendo Desde el Centro Mundial De Milagros Pasión por las Almas El servicio De adoración Alabanza Y una poderosa Palabra Por medio El Pastor William Antonio Nuestro Pastor Bien Este Dice Sharon Saludos familia Bella Dios los bendiga Saludos a Otto Saludos también A Sophie Karen Nos dice Saludos a todos Bendiciones Amados Bendiciones Un gusto Saludarlos Y verlos Por este medio Extrañándolos Nosotros También les extrañamos Un montón Hace falta Ya el calor De las personas Ahí en En la iglesia Saludarnos Estrecharnos la mano Darnos un abrazo Compartir Este Canta Canta Somos dos Owen Soy Genesis Juan Carlos López Alvarado Saludos Vengan para el puerto Aquí con el rito Son una bendición Para nosotros Bueno Pronto Cuando papá Lo permita Vamos a ir Para allá Mientras Vamos a estar Guardaditos Aquí Este En casita Está mi hermano Arend Ray Ward Está allá Desde Dallas Texas Saludos God bless you God bless you More bro Amen bro Thanks very much Hope everything Is doing well Over there Say hi Yvette Everyone 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 Muy felices Con el nuevo Miembro Llamado Blackie Estudiando Y jugando Aprendiendo A tocar piano Lo que me gusta Es ser A la hora De dinero Compartir Más En familia Eso es verdad Si algo Ha causado Esta cuarentena Una parte buena Porque tenemos que hacer Como dice Pablo Tomar lo bueno Y desechar lo malo Entonces Este Bueno Sé que hay muchas familias Que se han unido A compartir más Han inventado juegos Han Bueno Se las han ingeniado Como Beatriz Y sus hijas Dicen Bueno Tiene un perrito Chiquitito Se llama Blackie Entonces Ellos Están compartiendo También Están aprendiendo A tocar piano Están aprendiendo Online A tocar piano Y dice que es un gran ahorro De dinero Me imagino Gastos de gasolina Y un montón De cosas Que Este En el día a día Cada uno Nosotros Trabajar 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 Y bueno Jugar con Ricky Y Ryan También Les cuento Que Ricky Y Ryan Me ganaban En FIFA Pero ya Eso ya no pasa Ya tienen días Sin ganar Tienen días Sin ganar Tienen días Sin ganar Tienen días Sin ganar Hay un meme Que sale en Facebook Sale un niñito así Llorando Jugando play Bueno Eso son ellos No ven Cuando pierden Juegan Llorando Bien Seguimos Seguimos saludando Está Otto Saludos Dice Otto Dios te bendiga Y te guarde Master God bless you bro Está Maricel Seguro Chama Nos deben las cotufas Dice Arian Déjame Escuchar a Ricky Jr Oh claro que si Ahorita 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 Va a cantar Dice Arian Tu tío A mi también Janet Pérez Bendiciones Bonita familia Dios los bendiga Siempre Dice Daniel Fernández Hermanos Saludos desde Perú Dios te bendiga Daniel Por aquí En Costa Rica Está tu hermano Chama Ahí te escuché Cantando en un video La canción De Ricardo Rodríguez Creo que se llama Quizás hoy será Muy buen tema Chamo Y pues sigue adelante Ministrando el corazón De Dios Y pues siempre Con la mejor disposición Este Allison Chavez Nos saluda también Este Eso eso Dice Dules Good move bro Dice Arian Thanks bro Thanks Just sharing God word bro Están para Dios Saludos y bendiciones Este Los niños Tienen que hacer Más videos Son grandes hombres De Dios Dice ahora Gloria a Dios Ah mira Dice Angelito Que él nos gana A los tres ¿Qué opinan ustedes? ¿Me gana? No A mí Si a él no le gana A mí menos Ay Es que él me gana a mí Si él le gano A mi tío Que le ganó Con el control bueno Con el control bueno Bueno Por cierto El tío es Este Rafael Mogollón Que me coloque Ahí un mensaje Este Que se siente Perder Este Dos noches seguidas Es terrible O Wendy se siente así Cuando nos ponemos a jugar Y me dice No pase Y pasa Pasa el lento La cosa es que Hay un pasillo Y está el televisor Y nosotros nos sentamos En el mueble Y o Wendy Pasa para allá Y pasa el lento Pasa para acá Pasa para allá Pasa para acá Y es que se pone Es cuando se dedica A hacer Oficio A limpiar el pincel Pero bueno Son cositas Que pasamos En esta Cuarentena Carlos Matos Dios te bendiga Siempre Vicky Halley A ti Y a tu familia Muchísimas gracias Mi hermano Carlos Fernando Rodríguez Bien Ok Que tal si Este Adoramos Y oramos Juntos ustedes Este Para allá Despedirnos Y una Pequeñita palabra Claro que sí Es una pequeña palabra Para Mi pregunta Es ¿Cuál es el versículo? Ah no El capítulo más chiquito De la Biblia Bueno El versículo El versículo El versículo Bueno Mientras yo preparo Acá Ustedes le responden A Ryan ¿Cuál es? Ah está Daniel Molina Desde el puerto Chavo Saludos y bendiciones Pronto pronto Nos van a ver Compartiendo Este Nueva música Van a ver también A Daniel Molina Compartiendo música Visiten ahí Sus redes también Wolfman también Tiene muy buena música Hay ministerios hermosos Que Dios ha depositado Un potencial Tremendo Y que sé que tienen Parte de Dios Para compartirle Al mundo Así que Bueno Apoyen Nuevos ministerios Apoyen La música Que Dios pone En el corazón De cada uno De nosotros Porque a la final Todo es para La gloria de Dios Todo es para El Rey de Reyes Y Señor de Señores Juan 1135 Juan 1135 Búscalo No es No es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Aren? ¿Qué dice Juan 1135? Miguel Ángel Suárez Saludos Chavo Y usted bendiga Tony Sánchez Está también Viendo este video Saludos Bueno Vamos a orar Para dar una palabra Y Podamos orar Por cada uno De los que están conectados Y algunos amigos Están fuera Y dentro del país La respuesta Es Saludos 117 Ok ¿Qué dice? Alaben al Señor Todas las naciones Y todos los pueblos Porque su tierra Habrá amor Por nosotros Es el inmenso Y la lealtad Del Señor Es el tierra Ok Ese es el capítulo Ok Ese es el capítulo Hay que aclarar eso El que dice Aren Es cierto El versículo Más corto De la Biblia Es Jesús Lloró Ok Ahora Pero Ryan Lo que preguntaba Era el capítulo Más corto De la Biblia Salmos Salmos 117 Salmos 117 Ustedes lo pueden Verificar en sus casas Y corroborar Bien Hay una canción Que el Señor Me regaló Se llama Venga tu reino Bueno Por cierto Es el El logo De nuestra marca Se llama Que venga tu reino Es una canción En donde Le decimos a Dios Que habite Nuestro corazón Que nos inunde Con su presencia Y que quiten Y que quiten Todo lo que impida El fluir Del Espíritu En medio Nuestro Queremos compartir Esa canción Con ustedes Queremos Bueno Mi esposa Va a compartir Una pequeña palabra También Y vamos a orar Para cerrar Esta transmisión Y bueno Déjenos ahí En los comentarios Que le pareció Esta Esa transmisión Que le pareció Este momento Este tiempo La mujer un poco Diferente No es tan formal Como normalmente Nos ven a hacer cosas Este Bueno Relado Para vosotros En Venezuela No es algo malo Este Quizá En otro país Este No sé Si es algo malo Pero Este Es Este Vacilar Compartir Disfrutar En familia Eso es lo que Temprano Estábamos haciendo Y entonces Este Nos vino la idea De compartir Con ustedes También Porque Sabemos Que está Haciendo La bendición Para 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 Estos Estos Está José Medina Saludos Mi vecino Mi compadre Mi pana De infancia Él está Ahorita En Perú Bueno Saludos Allá Donde Está Chamo Dios Estos Son tiempos Donde También Podemos Aprovechar Y Buscar Aprender Mucho Más De La Palabra De Dios Si Ya Sabemos Pues Busquemos Aprender Más Porque Nunca Va a Ser De Más Aprender De La Palabra De Dios Nos Llena Nos Nutre Y De Lo Que Nosotros Recibimos Esto Es Bien Vamos A adorar Con esta Canción Se llama Venga Tu Reino Jamás En Dios Riqui El amor que vivía tu vida Raya, ¿cuál es? Raya, ¿cuál es? Raya, ¿cuál es? Oh Señor, mi alma canta, santo, santo, eres mi Dios, que venga a tu reino, oh Señor, en alta voz tu pueblo clama, que tu presencia no se aparte, oh Señor. No, 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 no. Robamos en ti Dios, poderoso, poderoso Dios. Si le habita nuestro corazón, habita nuestro corazón, con tu presencia y no da el dolor, y quita todo el amor que impide fluir. Poderoso Dios, habita nuestro corazón, con tu presencia inunda el dolor, y quita todo el amor que impide fluir. Desde las cabezas a mis pies me entrego, como a todo lo que estoy en adoración, que venga tu reino, Señor. Mi alma, grande santo, santo eres mi Dios, que venga tu reino, Señor. En tanta voz un pueblo clara, en tu presencia no nos aparte, oh Señor. Ven y lléganos, inúndanos, ságenos. Oh Señor, ven y lléganos, inúndanos, ságenos. Oh Señor, ven y lléganos, inúndanos, ságenos. Oh Señor, ven y lléganos, oh Dios. Ságenos, ságenos, ságenos. Oh Señor, ven y lléganos, oh Dios. Oh Señor, ven y lléganos. Inúndanos, oh Dios. Oh Señor, ven y lléganos, Ságenos. Oh Señor, ven y lléganos, oh Señor. Que venga a tu reino, oh Señor En el caso superloca, que tu presencia no se aparte, oh Señor En este momento, llamemos el reino del Señor sobre nuestros hogares Clamemos por el reino del Señor sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermosos Sobre nuestras familias que están lejos o están en otras naciones En este momento es que empecemos a pedir al Señor que su reino sea manifestado Aquí en nuestro sistema natural Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a caminar por lo que vemos Pero con las cosas del Señor se camina con lo que nuestros ojos naturales no pueden ver Esta mañana compartí con mi familia sobre la historia de Jacob El Señor me llevó a este pasaje bíblico Y me mostró como Jacob venía de una familia tan poderosa y tan rica La palabra dice que Isaac era un hombre poderoso Poderoso Tenía mucho dinero, tenía mucho ganado Tenía siervos que hacían pozos Y la persona que tenía ese pozo tenía demasiada plata Isaac era un muchacho Isaac, perdón, Jacob Jacob era un muchacho que se la pasaba en su casa Porque se acostumbró a estar solo en casa con su mamá Era como dicen aquí en Costa Rica El chiñado de su mamá Mientras que su hermano se la pasaba fuera casado Y el Señor me habló algo en específico de Jacob Que él tenía todas las comodidades de su padre Isaac Todo A él no le hacía falta nada Pero se le presentó una situación Se le presentó una situación Que provocó que él huyera Y se quedara sin nada Jacob de un pronto a otro De tenerlo todo Pasó a tener nada Solo tenía una roca Para repostar su cabeza Pero en ese momento de no tener nada El Espíritu Santo me habla Y me dice Jacob de tener nada En ese momento En ese lugar que él estaba Empezó a tenerlo todo Porque empezó a tener algo allí Que no tenía En sus comodidades Y fue una intimidad por el Señor La palabra dice Que cuando él recuesta su cabeza Y sueña Y empieza a tener un sueño Empieza a ver una escalera Que se conectaba Con la tierra Hacia el cielo Y ángeles subían Y ángeles bajaban Y él empieza a ver al Señor En el final de la escalera Y esa Esa experiencia que él tuvo con el Señor No la tuvo Cuando lo tenía todo Con su papá Sino cuando no tenía nada Él empieza a tener una experiencia Con el Señor Él empieza a tener una Algo magnífico Con el Señor Cuál es el mensaje que yo te quiero Compartir El mensaje que el Señor me quiso Revelar esta mañana Que en estos momentos difíciles Cuando parece Que no tenemos nada Cuando nos suspendieron el trabajo Cuando nos despidieron Cuando se cerraron otras entradas financieras a tu casa Este es el momento en que lo vas a tener todo Porque este es el momento más especial para que tú puedas tener una relación con el Señor Para que puedas tener una experiencia sobrenatural con el Señor Entonces yo te quiero invitar Que no pienses por ningún segundo Que se te acabó todo Porque es cuando más Es cuando más Tienes todo en tus manos Una oportunidad para Dios Empecemos a aclamar al Señor Empecemos a decirle Señor Me quede sin nada Pero necesito que tú interrumpas Nosotros somos extranjeros En esta tierra tan hermosa como el cojón Y recuerdo que En nuestros inicios Cuando a mí me faltaba algo aquí en la casa Yo me arrodillaba y le decía Señor Yo he sido justa Padre celestial Yo te he honrado de esta y de otra manera Señor Yo te pido que tú respondas Esta petición Y Él me lo respondió ¿Por qué no te va a responder a ti si también eres Él? ¿Por qué no te va a responder a ti Si Él también te ama a ti? Y también es tu Padre Es momento que dejes de ver lo natural Y empecemos a reclamar lo espiritual Amén Amén En el nombre de Jesús Entonces yo les invito a cada uno de ustedes Por favor Busquen al Señor Busquen al Señor Como Jacob En ese momento Cerró sus ojos naturales Y empezó a ver lo espiritual Empecemos A confiar más en Él Empecemos A disfrutar de lo que Él nos quiere decir De lo que Él nos quiere decir Amén En estos días Bueno cuando inició todo esto Yo pensaba en De Venezuela Nosotros somos de Venezuela Aunque no fue nuestro caso Que salimos de Venezuela Por la situación del país Sí fue el caso de muchas personas Que salieron de Venezuela A otras naciones A buscar un mejor futuro Para su entorno familiar Y todo Conozco también de historias De personas que viven Digamos un ejemplo Acá en Costa Rica Se van a Suiza A Estados Unidos Hay personas que viven en México Se van a otros lugares Hay personas que bueno Actualmente no están viviendo En su país Sino que decidieron Irse de su país A otra nación Para buscar un futuro Porque dieron posibilidades Mejores En otra nación Pero viéndonos Envueltos En todo esto Que está sucediendo De COVID-19 Yo me hacía la pregunta Que es todo el mundo Gran parte del mundo La mayoría del mundo Que está sufriendo Este Esta enfermedad Y bueno Por ende La economía Se ve afectada Desde todas las naciones ¿Verdad? Entonces Que lamentable ¿Verdad? Que nosotros Buscamos siempre Lo natural Nosotros buscamos siempre Este Lo que podemos hacer Con nuestro esfuerzo Económico Con lo que tenemos Vemos lo que tenemos Alrededor Nuestras estrategias Este Por lo menos Los que tienen talentos Para hacer cosas Bueno Aquí vamos a hacer esto Y siempre Este Buscan Alguna medida De salida Para mejorar Su situación Pero en estos momentos Que El mundo Se ve afectado ¿A quién iremos? O sea La pregunta era ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a ir? En Venezuela Dirían un dicho Muy 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 chistoso ¿Para dónde vas a coger? ¿Para dónde vas a coger? ¿Verdad? Este ¿Para dónde vamos a ir? Llegaba a mi mente Esa canción Que quiero compartirles Ya para ahora Porque sé que muchos de ustedes Este Van a seguir en lo suyo O no sé qué van a hacer Qué actividades van a hacer O quizás sea a dormir Pero Este Voy a compartirles Parte de esta canción Que el Señor me regaló En medio de esa pregunta De incertidumbre Este ¿De a quién iremos? ¿A quién Iré? Iré ¿A quién iré? Señor Si no es a mí Solo tú tienes Palabras de vida Y mi confianza Está puesta En ti ¿A quién Iré? ¿A quién iré? Señor Si no es a ti Solo tú tienes Palabras de vida Y mi confianza Y mi confianza Está puesta En ti ¿A quién Yo iré? ¿A quién Iré Señor Si no es a ti ¿A quién Yo iré? Señor Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos En una transmisión más Este Bueno Ahí está Vi que se conectaron Más personas Vi Por ahí Aresio Pinillo Desde Colombia Saludos Él tiene un proyecto Muy lindo Que él está Empezando allá En Colombia Está abriendo Una academia Él está dando Clases De guitarra Él se chamba Toca de todo Toca guitarra Toca batería Toca bajo Este Y bueno Está arrancando Clases de guitarra Y de canto Los que están allá En Colombia Busquen ahí En el Facebook Aresio Aresio Pinillo Y van a ver Toda la información Ahí está Muy bien Haciel Morón Está también Samay Amador Y bueno Saludos a todas Las personas Que se pudieron Conectar Y compartir Con nosotros Interactuar Este momento Este tiempo Y bueno Ya vamos a cerrar ¿Qué tal Si Ryan Nos despide En oración Señor Gracias por esta Transmisión A ver Siento para Que Seguro Gracias Para muchas Personas Que se A ver Gracias Por Todo Lo que Hacemos A ver A ver Gracias Amén 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 Bueno Saludos Y bendiciones A cada Uno de ustedes Bueno Hay nuevas Noticias Este Pronto Estaremos Compartiendo Una Canción Este Que De seguro Les va a sorprender Porque no es lo que Han escuchado Normalmente En el ministerio De Ricky Halley Este Todavía No vamos a Anunciar Con quien va a Hacer Ese feed Pero Este Queremos Que sea de bendición Para cada uno De ustedes Y cuando la escuchen Puedan también Compartirlas Para que otros También puedan ser Bendecidos Por medio De esta canción Hay tres canciones En específico Les voy a compartir Los títulos Una se llama Mi ayuda Proviene del señor Esta Sale del salmo 121 Esta es una versión Acústica Este La segunda Se llama Avivamiento Ah si Y la tercera Que no le voy a decir Todavía Con quien va a ser Pero se van a sorprender Dice Saludos desde Juchitán Este De allá De México Juchitán Este Bueno Saludos allá A todos los hermanos De México Esperemos Que todos estén bien Ahí déjenos Un mensaje Por favor Y cuéntenos Cómo están Cómo le están pasando Lisbet Rivera Es una bendición Oírlos Y compartir con ustedes Muchísimas gracias De verdad Por habernos acompañado Nosotros también Te amamos Ahora Y nos coloca Ahora Los amo Muchísimas gracias También por siempre Estar ahí Muchísimas gracias Por tu amistad Y por la amistad De Rajesh También Bueno Les amamos Saludos Y bendiciones Siempre que el Señor Ponga en su mente Esta familia Por favor Ténganos En sus oraciones Ok Y recuerden una cosa Los cielos No están cerrados Una amiga me comentó Hace unos días Oh Wendy Tanto que me invitabas A la iglesia Y yo por estar en otras No iba Ahora deseo Que las iglesias Están cerradas Bueno Esperemos el tiempo De Dios Que las puedan abrir Cuando ya pase Todo esto Pero El cielo Nunca está cerrado Y Jesús Siempre está disponible Amén Para atender todo Para agregarle A ese comentario El cielo No está en crisis El cielo No está en crisis Aunque el mundo Está en crisis El cielo No está en crisis Y usted Es embajador Del reino De Dios Entonces Usted Lo tiene todo Usted nada más Tiene que ir Y buscarlo Dice la Biblia Buscan primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Va a ser añadido Bueno ahí está saludando Mi hermano y amigo Arecio Pinillo Del que les comenté Que está haciendo Un proyecto lindo Allá en Colombia Bueno ahí tienen su Facebook Para que ustedes se metan Busquen información Los que estén allá en Colombia Y bueno Pueden contactarse Con Arecio Pinillo Saludos y bendiciones Está también Jonathan Colinas Que se conectó Creo que Jonathan Está en Panamá Es músico Es baterista También Desde nuestra ciudad Es talentoso También Como todos Bueno Chao Bendiciones Dios amamos Gracias 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 Gracias